Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenida a Bandita Adorada, aquí estamos en Explorando Ando, bienvenido Jorge, mi co-conductor, El Rostro, bienvenido al programa. Fanny, buenas tardes, buenas tardes a todo tu público que nos sigue aquí por Orbe Network. El día de hoy les tenemos muchas recomendaciones, bueno Jorge y ahorita todos nuestros amigos que nos ven, ¿qué les podríamos recomendar en cartelera? Ya hemos dicho algunas películas que no nos gustaron, pero vamos a ver qué sí podría ser una buena opción para ir a ver al cine. Ahorita hay una película del director Makoto Shinka que se titula Susume y es del mismo universo que otra película anterior de 2016 que se llama Your Name, tu nombre, y la verdad la de Your Name, tu nombre me dejó con muy buen sabor de boca, habla de la reencarnación, habla de los mundos paralelos, estos temas que a mí en lo personal me fascinan y siento que los llevó muy bien dentro de esta figura del anime, esta animación. Me encantó la de Your Name y esta de Susume la verdad es que tiene muy buenas críticas. Yo aún voy a serles honesta, no la he visto, pero esta semana no me la pierdo. Y ahora sí vamos a entrar a la sección de ¿A dónde ir? Bueno, para toda la bandita que le gusta andar puebleando, andar explorando estos pueblos mágicos que reflejan mucho de la identidad de México, de la cultura, la gastronomía, cada uno es distinto, pues les traemos una muy buena recomendación. Va a iniciar justamente esta semana, el martes 25 de abril, se celebra una fiesta patronal allá en el municipio de Juchitepec, en el Estado de México, Jorge, y es justamente la fiesta patronal del Señor de las Agonías. Tiene su historia, ahí se han celebrado varias escenas de películas, de telenovelas, además de que es una localidad productora, es agrícola, es ganadera y tiene mucho arraigo la gente en su pueblo, son diferentes barrios los que conforman Juchitepec, Estado de México y la fiesta patronal es reconocida por la procesión al Señor, al Cristo, el Señor de las Agonías, que los tenemos ahí en imagen, hacen la procesión y van caminando sobre tapetes que la gente elaboró a partir de acerrín, acerrín con colores y flores. Mira, ahí se ve en la imagen parte de los tapetes y en la imagen, el Señor, el Cristo de las Agonías, va, lo llevan caminando y obviamente se van deshaciendo los tapetes. Entonces, es un arte temporal que tú vas viendo, la disfrutas y dices, wow, es impresionante, porque además no tengo el número exacto de kilómetros que representan los tapetes, pero son cuatro o cinco horas de procesión, es algo bastante, bastante impresionante. Fíjate que esta fiesta patronal, a pesar de ser una fiesta regional, es reconocida a nivel nacional e internacional porque viene mucha gente de fuera y es que la verdad es que traen muy buen repertorio de músicos, de bandas que van a tocar un buen sonido, también pues todo el bagaje cultural que trae este municipio es muy, muy importante. Ahí se puede comer barbacoa, quesadillitas de tortilla azul, estas son como coyotas que son de harina de trigo. Que son locales, son de la región, hay bastantes lugares para poder pasar un día muy agradable, muy ameno. También, como en todas las fiestas regionales, se pone un tianguis en el que se comercia productos de origen del campo y otro tipo de productos que puedes consumir y adquirir de manera muy accesible, pero también prácticamente te llevas cosas o ejemplares únicos de lo que puedes estar comprando. Fíjate que a mí me llamó mucho la atención la arquitectura de la iglesia y el jardín, bueno, en el jardín de la entrada hay una campana enorme que es histórica, ahí tiene creo que el año 1920… No recuerdo el año, pero tienes razón, esa campana está muy padre, está en la fuente, justamente en la fuente de la entrada del atrio de la iglesia. Bueno, pues ahora sí, Jorge, vamos a entrar al tema, la leche en el cine. Varias películas, varias obras cinematográficas, varios directores han decidido poner dentro de sus herramientas visuales para expresar sentimientos, un vaso de leche, poner al actor principal tomando leche. Y bueno, la vez pasada platicamos de Naranja Mecánica, de Elsa y Fred, de la Dolce Vita, y vamos a hacer el recuento de las películas que han tenido algo que ver con la leche. Vamos a empezar por Los Aristogatos, es una película de 1970, dirigida por Wolfgang Reuterman, es una historia que también se basa en un libro de Ken Anderson, Frank Thomas, y pues en esta historia básicamente una señora inglesa de ópera, pues decide heredarle toda su fortuna a sus gatos. Sus gatos, recordemos que son la duquesa, que es la mamá, es una gatita blanca, después la duquesa tiene varios hijitos que son Marie, Toulouse, Berlioz, y pues entonces ahí entra el villano que es Edgar, que es un mayordomo que no le parece, dice oye yo te he cuidado, yo he cuidado a la señora toda la vida y ahora me pone a cuidar a sus gatos y no va a poder disponer de la fortuna de la cantante de ópera hasta que se mueran los gatos, no, pues mejor los mato de una vez. Y entonces así es como se empieza esta trama donde el mayordomo, Edgar, pues secuestra a los gatitos, atrayéndolos con un enorme plato de leche, se los lleva, los duerme y pues despierta a Marie y con todos sus hijitos lejos, muy lejos de su mansión y entonces ahí pues se encuentran con el gato Tomás O'Malley, que pues les va a ayudar a regresar a su mansión y recuperar pues su vida, pero en el Inter conocen a muchos más gatos que la verdad son muy simpáticos, el gato jazz, todos los gatos que son arrabaleros de ciudad y está muy interesante esta película, es de mis favoritas de las animadas de Disney, la pueden encontrar obviamente en Disney+. Fíjate que esta película, los aristógatos, porque habla de los aristócratas, bueno, sí, los aristócratas… Los gatos aristócratas, los gatos ricos. Sí, los aristócratas, justamente habla de los gatos ricos con la idea de sobrevivencia fuera de su mundo, de su élite, a partir de conocer a gatos que son callejeros. Me gusta mucho esta idea porque siempre… Refleja también mucho la realidad, ¿no? El barrio, el barrio tal vez puede hacerte sobrevivir en muchas situaciones de la vida real y la hermandad que existe entre los gatos de barrio y pues como… pues a pesar de la diferencia de clases sociales, pues deciden ayudar a esta duquesa con todos sus hijitos a regresar a su mansión. Sí, fíjate que sí, esta idea de nosotros los pobres, ustedes los ricos, nosotros los iletrados, ustedes los cultos, siempre ha permeado en todas las historias, incluso hasta las historias de amor, el rico que se enamora de la pobre, como sucede en Pigmaleón, el empresario que se enamora de la prostituta, como es en Mujer Bonita. Y aquí los aristógatos pues no van fuera de ese contexto. Lo hermoso es que fíjate que son dibujos, son dibujos de 2D, que son muy coquetos en cuanto a que son muy infantiles. O sea, tú ves la película y te enamoras de la esencia infantil que expresan los gatos. Siempre los gatos han sido dibujados como los animales más maravillosos del planeta, los hacen muy carismáticos, pero en esta película de Disney considero que sí llegaron al clímax de que si no te gustan los gatos, te aseguro que te enamoras por lo menos de la imagen de ellos. De la historia. No, y aparte, nada fuera de la realidad, el gato Tomás O'Malley pues termina conquistando a la duquesa, a la gatita de la mansión, pues por todo ese bagaje cultural que le da el barrio, el tener amigos que saben de música, el buen humor, la comida, pues muchas cosas que solo se aprenden siendo y estando en el barrio. Pues sí, definitivamente eso es una práctica cotidiana de todas las sociedades, lo mismo sucede en Japón, que en Rusia, que en México, que en Estados Unidos, el barrio, la verdad es que el barrio siempre gana. Siempre te llama de vuelta. Y pues es de Aristogatos, tenemos aquí otra película que también ha ganado varios premios Oscar, que es Sin Lugar para los Débiles, es de 2007, y ganó cuatro premios por Mejor Director, Mejor Guión y Mejor Película. Sale Javier Bardem en el personaje de Anton Chirgur, también sale Tommy Lee Jones. Y bueno, básicamente este Josh Brolin se encuentra dos millones en una maleta y pues a raíz de esto, pues se encuentra también con los asesinos, con el investigador de homicidios y pues toda esta historia lleva a una escena muy llamadora de atención, que es la escena donde toma justamente la leche directamente de la botella y pues es una escena icónica porque él es un asesino, entonces refleja esa relación de, pues sí, la vulnerabilidad de un bebé que toma leche, también con la mente de un asesino. Fíjate que esta película, para serte honesto, a mí Bardem no me atrae bastante como actor. Por favor, recuerdo esta película de Madre, fíjate que ahí me llamó bastante la atención su actuación, me pareció bastante buena, insisto, no me gusta, pero en esta película sí se apropia el personaje porque tiene una presencia maligna y tienes razón, contrasta con la pureza de la leche, o sea, eso me llamó bastante la atención y pues así como que degustarme y recomendar la película, de mi gusto no lo haría, pero es una buena trama, es una buena historia, la verdad es que capta esta maldad humana y la necesidad también, la necesidad humana de ser alguien, de wow, me va a cambiar la vida este dinero, sí, pero te la va a cambiar bajo un contexto distinto al que tú consideras. Yo el que considerabas. Entonces, esa parte, o sea, este giro, que todos lo esperábamos porque no, si me agarro dos millones y me voy, no, 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 este giro está para mí muy bien manejado y te genera un suspenso, el suspenso necesario para poder verla hasta el final. Así es, pues ya lo saben, esta película la pueden encontrar en Claro Video y también tenemos otra película en la lista que es Huye, es una película totalmente de terror, de suspenso, esta se encuentra en Star Plus y también en Netflix. Esta de Huye 2017 fue dirigida por Jordan Pelé, también ganó Oscar a Mejor Película, sale como actor Daniel Kulaya, en el personaje de Chris Washington, la Kate Stanfield, y bueno, pues básicamente inicia como una historia romántica donde Chris quiere conocer a los padres de su novia. Rose, sin embargo, bueno, ya llegando ahí a donde viven, empieza a ver cosas raras, cosas de la familia que son bastante racistas por su tono de piel y pues deciden secuestrarlo básicamente y querer extraerle el cerebro para ponérselo a otro cuerpo. La verdad es, la trama está muy interesante y bueno, aquí la que toma leche es justamente su novia Rose. Esta escena también refleja la vulnerabilidad de una mente psicópata, cómo con tanta tranquilidad puede tomarse un vaso de leche mientras está ya maquinando todo lo que le va a hacer a su novio. Y bueno, refleja muchos aspectos de una cultura racista, de una cultura en contra de la piel con rasgos afroamericanos. Sí, fíjate que esta parte… acabo de ver una película, se llama… Mi loca boda. No, una boda de locura. Una boda de locura. Esa está en Tubi. No recuerdo si es ucraniana o rusa la película y habla de esa parte. El papá ruso clásico de la época de la exunión soviética tiene una hija y la hija le dice voy a ir, papá, para casarme. Voy a llevar a mi novio francés, europeo. Entonces, el papá dice, pues es un güero alto, hermoso. Y no, también es un hombre de piel, es un hombre de piel de color, es negro. Yo soy moreno, entonces, el moreno es moreno, el negro es negro, el amarillo es amarillo y el blanco es blanco. O sea, los colores no se pueden evitar y eso no implica racismo, solo implica distinguir. O sea, tenemos derecho a distinguir. Eso, sin lugar a… tú eres blanca, eres mujer, yo soy moreno, soy hombre. Eso es una distinción y eso no implica una discriminación social. Porque discriminar es distinguir. O sea, en psicología la discriminación implica distinguir. O sea, estás distinguiendo ciertos factores. A nivel social, la discriminación es menospreciar a una persona o por sus conocimientos, o por su aspecto… O por su lugar de origen. O por su lugar de origen, ¿no? Entonces, este hombre, de esta película que acabo de ver… Huye, 2017. Tiene la idea de que… Él no es inferior, pero lo creen inferior y pues vamos a hacer un cambio. Un cambio, ¿no? Fíjate que me recordó una película que se llama Los hijos del Brasil, o los niños. Los hijos o los niños del Brasil. Debe ser como por 1982, 83. Esta película habla de la idea de la supremacía nazi, porque se hacen modificaciones genéticas, se hacen inventos para poder mejorar la raza. Salen estos perros Doberman, que son también una modificación genética. Pero está muy interesante esta propuesta de Los hijos de Brasil. Me recordó esta película de Huye, más o menos la misma temática. y esta película de una boda de locos, que es… No, la de una boda de locos es para pasar la tarde y olvidarte de tus problemas, porque es pura comedia, un poco loca. Pero es racismo también. También maneja el tema del racismo. Pero el papá, igual, de hecho, lo secuestra el día de su boda y le dice, no te vas a casar con mi hija, no, por tu piel, por tu tono de piel. Y de ahí, bueno, se desprenden una serie de situaciones chuscas, porque él graba y dice, estoy en Ucrania y miren, estoy secuestrado el día de mi boda. Sí, está interesante esa propuesta. Pero esta de Huye sí refleja, la verdad es que refleja sentimientos que tú dices, ay, o sea, de verdad sí seríamos capaces de eso. De hacer eso. Y nos abre la posibilidad de que la mente humana no tiene límites. Eso es definitivo, tanto para bien como para mal. Entonces, sí es bastante recomendable esta película, Huye. Pueden ver mi boda, una boda de locura con toda su familia. Y esta de Huye, sí, bajo un público un poco más adulto, con un poco más de expectativa, de crítica, más que para diversión. La siguiente película que tiene una escena con la leche es justamente Mad Max, Furia en el camino de 2015. Esta la pueden encontrar en HBO Max. Es del director George Miller y es básicamente también un remake de otra película de los años 80. En esta de 2015 sale Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas Holt, Inmortal Joe, pero ya tenía una versión anterior, ¿no es así, Jorge? Mad Max, el guerrero de la carretera con este niño que siempre hace cosas raras. Mel Gibson hizo la película de la historia de Cristo, ¿cómo se llama? La pasión de Cristo. La pasión de Cristo. También hizo esta película que habla de la dominación española en América. la hizo aquí en México, fue muy criticada, la hizo en… Ah, este… Mil cuatrocientos noventa y cuatro, por ahí así se llama la película, mil cuatrocientos noventa y cuatro. Es una película que retrata un pasaje histórico. Esta película de la que estamos hablando, donde sale Charlize Theron… Mad Max. Mad Max, esta no me gusta, se me hace muy mafufa, no es de mis preferidas, sí la vi, pero no me llamó tanto la atención, aunque tiene su idea, esta parte de utilizar vehículos antiguos en el desierto… De la idea post-apocalíptica. Post-apocalíptica. Bueno, después del 219 que empezamos a utilizar cubrebocas y máscaras, pues ya no me resulta tan apocalíptico, pero no… Sinceramente, aunque salga Charlize Theron, que la recordamos de manera bárbara en El Abogado del Diablo, este… Esta película no la recomendarías. No me la recomendarías. Ok, pues vamos a pasar a la siguiente, que es Petróleo Sangriento, de 2007. Esta película la dirigió Paul Thomas Anderson y también maneja una escena con Daniel Plambly, donde se toma leche. There Will Be Blood es el título en inglés y pues básicamente para hacer esta película se guió mucho en El Tesoro de la Sierra Madre de John Huston, es otra película igual, que retrata mucho esta realidad de un minero que llega justamente a una comunidad muy religiosa y pues de ser minero se convierte en un magnate del petróleo, pero pues ya sabes, se manejan todos estos antivalores de la corrupción, la ambición, el sentido más inhumano, los peores actos humanos pues salen a relucir cuando hay de por medio mucho, mucho dinero. Este film tuvo ocho denominaciones al Oscar y ha mezclado varios estilos, varios estilos de otras películas como es la de Ciudadano Kane, Avaricia de Von Strain y también, bueno, está basada en la novela de oil, de petróleo. Fíjate que no me gusta esa película, no me parece. Bueno, es que es una película muy lenta, el ritmo es muy lento. No, no me gustan, por más que sean una maravilla y una joya, mira, sabes que no me gustan. Sí, es que sabes que es lo que mucha gente ha comentado, que el director se olvidó un poco de la audiencia, sí es una obra maestra a nivel de puesta de cámara, a nivel de locaciones, de actuaciones, pero la historia en general no logra atrapar a la audiencia común, a la audiencia que espera una historia que te enganche desde el principio. Entonces, como el ritmo es lento, sí, no es muy recomendable si no tienes así como ese interés de apreciar todas las cosas detrás de cámara que hicieron, que ganara ocho denominaciones al Oscar. Sí, al igual que esta película Todo en todas partes, ¿no? O sea, no me llamó… Todo en todas partes. Todo en todas partes. Al mismo tiempo. No me llamó. Entonces, pues qué bueno, ¿tenemos más todavía? Dos más, es la película de Boyce de 2019 que también tiene una escena de leche y la de Cleopatra de 1964 me parece que también maneja su… Esa historia mítica, de la leche de burra que se bañaba para mantener la piel y todo este rollo. Pues bien, amigos, nos retiramos. Ya saben, amigos, gustan seguirnos en redes sociales, estamos en Instagram como arroba guaufani, en Facebook como Estefanía Franco y sigan el canal de Explorando Ando. Juchitepec, nos saludamos el día de mañana. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!